¿Qué es el examen físico? El examen físico del paciente comienza con un ítem que denominamos impresión general. La impresión general comprende una serie de exámenes básicamente realizados con la inspección y algunos complementados con la palpación que adquieren jerarquía en el desarrollo profesional en base a la experiencia. Ya que con la impresión general muchas veces se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad y en la mayoría de los casos saber si estamos frente a un paciente agudo, frente a un paciente crónico y el estado de gravedad de la afección por la cual consulta. Vuelvo a repetir, se va jerarquizando a medida que el profesional va adquiriendo experiencia. Es un examen, una impresión, básicamente lo que los profesionales llamamos primer vistazo que comprende una serie de ítems en algún modo arbitrarios que pueden ser ampliados pero en los cuales nosotros incluimos en primer término el estado de conciencia. Es de destacar que este ítem, el estado de conciencia, debe estar presente al comienzo del interrogatorio y no al comienzo del examen físico para poder jerarquizar los datos obtenidos por la anamnesis. En el estado de conciencia nosotros consideramos básicamente dos cosas. El nivel de conciencia que depende del sistema activador reticular ascendente en donde consignamos si el paciente está despierto o vigil, si tiene sueño o está sonolento, si está dormido y lo despertamos con un estímulo pero se vuelve a dormir, que es el estupor, y si el paciente no responde a ningún estímulo y está dormido que llamamos coma. A su vez, el nivel de conciencia se complementa con el contenido de la conciencia. El paciente que está despierto, vigil o con sonolencia, se le puede explorar el contenido de la conciencia, no así al paciente estuporoso o al que está en coma. El contenido de la conciencia es una función hemisférica y nosotros ahí debemos saber si el paciente está ubicado en su mundo, orientado autopsíquicamente, y en el mundo que lo rodea, orientado a lo psíquicamente. Para saber si está orientado autopsíquicamente le hacemos preguntas de cómo se llama, quién soy yo, en qué lugar está, y a lo psíquicamente, qué día es, qué mes, qué año, quién es el presidente de nuestro país, etcétera. Si el paciente está orientado autopsíquicamente y está vigil, eso es lo que se llama paciente lúcido. El paciente puede estar desorientado autopsíquicamente, pero estar vigil, en esas circunstancias lo llamamos confuso. El paciente también puede estar desorientado autopsíquicamente, pero estar con un nivel de conciencia de tipo somnolencia, y en ese caso le decimos obnubilado. Este es fundamental, el primer ítem, para tener presente en la impresión general. El segundo ítem que tenemos en cuenta es la actitud o postura. La actitud es la posición del enfermo en el estado de bipedestaciones, como se nos presenta, y básicamente nos fijamos si todos los segmentos corporales están armonizados entre sí, y decimos que la actitud es compuesta. Hay algunas actitudes que identifican a determinadas patologías, como la actitud parkinsoniana o la actitud en cegador, que identifica a la hemiplegía. También hay posturas o posiciones del paciente sentado que son de destacar como el paciente inclinaba hacia adelante con una almohada en el pecho, sentado en la cama, que se conoce como actitud de plegaria maometana, que identifica al paciente con derrame pericárdico, y está en esa posición porque mejora la mecánica respiratoria. La actitud de ortomnea, que es la posición del paciente sentado, al borde de la cama, y que se haya imposibilitado de ponerse en posición de decúbito dorsal o adoptar la clina oposición. Esa es una posición que adopta el paciente, es una posición forzada para mejorar su mecánica respiratoria, e identifica con cierta especificidad al paciente que se haya en edema agudo de pulmón cardiogénico. Cuando el paciente está internado, acostado en la cama, esa posición la llamamos decúbito. O sea que decúbito es la posición del paciente en la cama. Básicamente, se describen dos tipos de decúbito con algunos subgrupos, esos son el decúbito activo y el decúbito pasivo. El decúbito activo es que el paciente está en determinada posición adoptada por su propio medio, indiferente o preferencial, según la circunstancia que la determina. Y el decúbito pasivo es que el paciente está en esa posición y es incapaz de modificarlo. Otro ítem que comprende la impresión general es el hábito. Esto es un ítem que ha perdido relevancia ya que se le atribuían al hábito de determinada prevalencia de algunas patologías, pero que carecen de especificidad. Hay dos hábitos básicos donde predomina la altura y la delgadez del individuo, que es el hábito longilíneo, y el hábito pícnico, en donde predomina la baja estatura y la amplitud del tora y el abdomen, que es el hábito pícnico. Pero, en general, no se lo tiene muy en cuenta porque, ya repito, ha perdido especificidad. Otro ítem que se tiene muy en cuenta es las fases. Las fases es un complejo de configuración de elementos estructurales o morfológicos con elementos emocionales que le dan el aspecto al rostro. Cuando están armonizados entre sí decimos que las fases está compuestas. Las fases es uno de los elementos de la impresión general que más utilidad puede dar cuando el profesional tiene experiencia, porque hay fases que identifican a determinadas patologías. Es decir, con solo ver el paciente, nosotros podemos saber cuál es el síndrome o la patología que está presente, como por ejemplo, la fase de Cushingoide, que identifica el síndrome de Cushing, o la fase parkinsoniana, que identifica el síndrome de Parkinson. La evaluación de la impresión general continúa con la evaluación del grado de nutrición. El grado de nutrición es un ítem difícil de evaluar y comprende algunos ítems antropométricos, exámenes de laboratorio, pero para consignar a la historia clínica como dato de orientación general, se consigna el índice de masa corporal, que es el cociente que se obtiene entre el peso de la persona dividido el cuadrado de la altura. Si bien es un dato no de gran especificidad, no sirve de orientación para tener una idea sobre el nivel de nutrición del paciente. El último ítem que consignamos en la impresión general es la evaluación del estado de hidratación, que en realidad es la evaluación del volumen del líquido extracelular en su compartimento intersticial, que es el que está accesible a la inspección y a la palpación. El compartimento del volumen del líquido extracelular puede estar depresionado de volumen. Eso es lo que habitualmente se considera en los libros como deshidratación, en realidad es depresión hidrosalina. Nosotros lo podemos poner de manifiesto realizando el signo del pliegue, que consiste en hacer un pliegue de piel y celular subcutáneo con el dedo índice y el dedo pulgar y al soltarlo, si existe depresión del volumen extracelular, el pliegue persistirá. A medida que va aumentando los años de la persona en el adulto mayor, va perdiendo especificidad porque la carencia de fibras elásticas hace que el pliegue persiste o persista a pesar del paciente estar con un volumen normal. También es muy orientador evaluar el grado de sequedad de las axilas como marcador de depresión de volumen, la lengua, el grado de sequedad de la lengua. Frente a esta circunstancia, un dato que habla de orientador hacia una depresión de volumen del 15 al 20% es la evaluación de la presencia de hipotensión ortostática. Allí al otro lado, cuando el volumen del líquido extracelular está aumentado, se expresa en el celular subcutáneo por la presencia de edema. El líquido en el celular subcutáneo se evalúa tratando de poner de manifiesto su presencia por un signo que se llama signo de la fovea o del godet y que consiste en hacer presión sobre la piel y el celular subcutáneo sobre una superficie ósea y al retirar el dedo queda una fovea, un hoyuelo o un godet de los autores franceses que persiste en el tiempo durante varios segundos y que pone de manifiesto que ha sido realizada sobre el líquido que se ha desplazado y por eso queda marcada. La búsqueda debe hacerse en los miembros inferiores, el tobillo, la tibia, el dorso del pie, en el paciente que deambula o que se haya de manera habitual en posición de pie. Si se trata de un paciente internado que prácticamente no deambula, el líquido se desplaza y nosotros podemos evaluar la presencia del godet en la superficie sacra. Si el paciente permanece mucho tiempo en la cama pero siempre en decúbito dorsal, a lo mejor no encontramos el signo del godet o de la fovea en el sacro y si el líquido se desplaza hacia los flancos, por eso que es bueno evaluar si los flancos son de panículo adiposo o en realidad tienen líquido acumulado y nos vamos a dar cuenta porque al hacer el signo del pliegue de los flancos tomando la piel y el celular entre el índice y el pulgar, vamos a ver que quedan marcados nuestros dedos lo que pone en evidencia que hay un exceso de líquido en el tejido intersticial, o sea que hay una expansión de volumen del líquido extracelular. ¿Qué es el líquido extracelular?